vamos a taparte este capítulo de como dice el dicho yo les cuento esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de youtube de ellos porque si yo muestro la imagen acá me van a monetizar he ido por copyright así que les cuento que trata y lo ven allá a la madre de paula le cae bien javier pero a paula le parece muy metiche la amiga de flor llama a la madre para decirle que está enferma así que la madre va y le pide al padre que la llame o sea claro cuando la amiga de flor va a llamar a la madre bien le va a inventar tipo que hay que estar enferma la madre se va a preocupar va a ir es todo manipulación de la hija para que la madre llame al padre está haciendo cosas como para que ellos vuelvan pero no van a regresar a la hija y hace pasar un incómodo momento a paula también la parte 2 también que javier cree que carlos es un maltratador e intenta aconsejar a paula pero ella se pone a la defensiva si quieren saben que termina todo esto en la parte 3 que se los cuento en el próximo vídeo